¿Qué es la mujer que ha calado más profundamente en la expresión de los femeninos? Y que ni siquiera las cuestiones de género abordan, sino que es un lugar que está mucho más abajo situado. Para decirlo así, está situado en ese lugar mítico, donde los hombres no saben que están respondiendo a una expresión en sus vidas, una expresión y a una actitud de enfrentamiento movida por una estructura mítica cuyo origen y cuya penetración en sí mismo le conoce. Grizal Gambaro cara hasta ese punto. Por eso pienso que la suya no es ni una literatura, como llaman, del realismo mágico, ni una literatura del absurdo. Al contrario, el realismo que consideran los europeos mágicos es aquel que descubren aquellos países que no participan de su propia mitología occidental y cristiana. Y entonces por eso dice, es lo mágico. No se dan cuenta que en Europa hay también un realismo mágico, solamente que forma parte de la cotidiana y mi vida, ¿no es cierto? Y por lo tanto no lo perciben como tal. Son inconscientes de su propia mitología. Creo que Grizal Gambaro desnuda este punto fundamental, aunque no lo diga en los términos que yo lo digo y no lo necesita decir. Lo hace llegando hasta tratar de describir los detalles, la trama menuda de los afectos y de las relaciones, como para encontrar allí el fundamento de esto que acabo de decir, ¿no es cierto? Ese lugar de lo femenino que ha sido la cultura nuestra, la cristiana, mitológica, repito, es completamente dejado de lado y convertido, por lo tanto, a la figura de la mujer en algo persecutorio para todos nosotros. Por eso en este cuento creo que aparece muy claramente dicho. Cuando ella desea que el hombre cumpla todo esto, que se cumpla su deseo más fervoroso de la vida, ¿no es cierto? Del goce, del placer que él obtura, que castiga persecutoriamente y después se cumple en el desarrollo del texto. No es porque ella lo haya deseado que se cumple, es porque en el fondo del hombre está presente, obturado, ¿no es cierto? Ese amor que es incapaz de poder sentir, porque evidentemente su propia mitología, su propia oposición fundamental, raigal respecto a lo femenino materno, está tan acentuado, tan adentrado en el fondo de sí mismo, que no puede vivirlo y se destruye, por eso a sí mismo tratar justamente de vivirlo.